Una vergüenza, una vergüenza porque no podés cambiar de un día para otro todos los discursos. No, no, de ninguna manera, denigra la política. Esos no son políticos, son acomodaticios, no, no, de ninguna manera. Pero suponiendo que lo hubiese votado a ella, yo me hubiese sentido dolido también por lo que hizo, porque hasta un momento vos no podés estar con una persona que está totalmente en desacuerdo con la democracia, porque acá estamos hablando de democracia, no estamos hablando de quién votó o quién no votó, ¿entendés lo que te quiero decir? De ideas. Estamos hablando de ideas, pero estamos hablando cuando Milley dice, en estos últimos 40 años hicieron las cosas, o sea, no habla nada de lo que fue el proceso, la tiranía, nada de eso, y dice que lo que fracasó es de los 40 años, justo cuando son los 40 años de democracia, quiere decir que yo no quiero democracia. Y ahora es el enemigo del kirchnerismo. No, no, no fue lamentable, fue lo más burdo que hubo en la política en este tiempo. Algo, algo vimos, sí. ¿Qué le parece? El arreglo de Milley con... Con Bullrich. Pésimo. ¿Sí? ¿No le gustó? No, no tienen cara. No, no, por demás, pésimo, pésimo. Mirá, yo creo que está bien, está bien, porque yo no quiero seguir más con los que están. Con los que están sabemos dónde vamos a llegar, tal vez con Milley no sabemos un salto al vacío, pero peor que esto no van a ser. ¿Piensa que hay que unir todo el resto de la oposición? Unir, 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 sí, sí, sí. Sí, creo que Milley se tendría que modelar un poco. Bueno, si baja un poquito un par de cambios y... Pueden confluir ideas distintas, porque hay ideas distintas. Sí, y tal vez, si él permite que los que se unieron a él le ayuden o sus ideas le sirvan, bueno, creo que mejor que hoy vamos a estar. ¿Qué rescataría de Milley, de Bullrich como para armar un frente opositorio? Sí, y yo creo que más que nada la corrupción, o sea, no hay tanta corrupción, por lo menos no se ve corrupción en lo otro, que a mí lo que más me afecta es eso. ¿Cómo vio las elecciones? ¿Qué le pareció? Para mí fue una piña en el hígado y otra en la pera, la verdad. Nunca fui político ni nada, pero esta vez me afectó muchísimo, muchísimo. Así que espero que los argentinos sepamos, o sea, espero no equivocarme yo, ¿no es cierto? Porque no tengo la verdad, pero sí, espero que mejore. ¿Qué le pareció ayer lo que pasó a nivel país, a nivel político, el pacto Bullrich-Milley? Un desastre, total. ¿No le gustó? No, para nada. ¿Por qué? ¿Le puedo preguntar por qué? Porque panqueque.